Este día firmaron un convenio de cooperación las autoridades de la Secretaría de Educación y la Coordinadora de Instituciones para los Niños, Adolescentes, Jóvenes y Sus Derechos COIPRODEN. En el antecedente que ellos han estado trabajando en 12 centros educativos, validando herramientas a favor de los derechos de los escolares, y que esa herramienta y ese respaldo y toda esa plataforma de COIPRODEN a nivel nacional, a través del convenio que vamos a firmar, se suma a este gran desafío de 2015, que serán las escuelas para padres como espacio de promoción de todos estos materiales y este esfuerzo. El objetivo principal de este convenio es poder establecer mecanismos de colaboración que favorezcan el intercambio de experiencias en materia de educación con enfoque en derechos. La red COIPRODEN está poniendo a disposición de esta Secretaría y del Estado de Honduras una propuesta de currículo con un enfoque de derechos. Esto lo que pretende es la transversalización del enfoque de derechos en la currícula nacional. Y la red COIPRODEN, como espacio de sociedad civil, se está comprometiendo a fortalecer las capacidades educativas de los docentes a nivel nacional a fin de que se pueda implementar la misma. Según autoridades, con esto ambas partes se comprometen a determinar y aprobar las actividades en marco de los programas de educación y cultura en los derechos de la niñez. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura por la paz. Con imágenes de Amílcar Sánchez, les informó Denis Salgado.